Hermoso amanecer Tristeza y soledad rondan por doquiera Y yo aquí esperando tu regreso, tu llamada Si vieras que mi vida vale poco, tal vez nada Si vieras que mi vida vale poco, tal vez nada ¿En dónde estás? ¿A dónde fuiste? Dame una señal Sin ti a mi lado no quiero vivir, no quiero vivir Dame una señal ¿En dónde estás? ¿A dónde fuiste? Dame una señal Sin ti a mi lado no quiero vivir, no quiero vivir Dame una señal Y si te detuvieras un momento y lo pensaras Acabarías por siempre todo este dolor Y yo siempre esperando tu recuerdo y tus besos Siento que tus huellas arden como fuego lento Y cada día asomado a mi ventana y no te veo Y cada día asomado a mi ventana y no te veo ¿En dónde estás? ¿A dónde fuiste? Dame una señal Sin ti a mi lado no quiero vivir, no quiero vivir Dame una señal ¿En dónde estás? ¿A dónde fuiste? Dame una señal Sin ti a mi lado no quiero vivir, no quiero vivir Dame una señal ¿En dónde estás? ¿A dónde fuiste? Dame una señal Sin ti a mi lado no quiero vivir, no quiero vivir Dame una señal Dame una señal Sin ti a mi lado no quiero vivir, no quiero vivir, no quiero vivir, no quiero vivir como Bhagavan